sean bienvenidos amigos a otro vídeo de este su canal el salvador en el campo soy ricardo escobar ya más o menos me conocen o me oyen la voz verdad y algunos me han dicho que nunca me han visto por ahí en algunos vídeos viejitos y aparece pero mejor ni se den cuenta porque no los quiero decepcionar verdad aquí lo importante son los animales que les vamos a presentar de el rancho la esmeralda de don jovel y en este caso se van a presentar 18 hembras que tiene disponible que ahorita está entre 8 y 9 meses 18 hembras y 9 machos estamos hablando de que es un catálogo de 27 animales 18 hembras y 9 machos de entre 8 y 9 meses para los que buscan así más pequeños hablando de lo que es su genética pues estamos hablando de zanzao radar y ph a ver lo quiero pronunciar bien se dice whisky suena a whisky pero no es whisky es un whisky ph whisky no con doble vez sino común al inicio un whisky me cuesta pronunciar estos nombres pero para los expertos sabrán a qué me refiero así que aquí van a ver este este catálogo bueno y de zanzao cuando le decimos de la descendencia de zanzao creo que yo opino que no necesita mayor explicación pero por ejemplo es cierto zanzao ya se murió hace unos años es famoso por ser el mejor toro que ha tenido la raza gir pero sigue causando un gran interés entre los ganaderos que quieren adquirir pajillas o descendencias de este animal zanzao hay descendientes hay hay zanzaitos y zanzaitas por ahí hijos y nietos porque ustedes saben que con la tecnología aunque zanzao ya haya muerto pero sus genes se mantienen y han decidido cuidarlo y perpetuarlo de esa manera porque es uno de los que salió muy bueno para lo que es la raza gir mejorada para porque es la genética lechera y bueno ahí recuerden amigos que entre las ventajas de la raza gir está que cuando se hagan cruces o encastes los resultados van a ser animales que pueden funcionar perfectamente en el trópico van a ser muy resistentes y ya de dependiendo a qué cruce hagan pues van a tener esa rosticidad en líneas lecheras por ejemplo así es que tenemos a zanzao descendientes de radar y el que estamos mencionando ph ui whisky que me está costando esto aquí estoy viendo información en internet sobre sobre este ejemplar sobre los descendientes de este ejemplar dice que primero la primera frase es que es una tiene una impresionante producción de leche ph ui whisky alcanzó una posición dentro del mejor 10 por ciento de todos los reproductores de la raza gir sus hijos en sus hijas en promedio produjeron alrededor de 9 kilogramos por encima del promedio de la raza digamos que aquí ya estamos hablando de datos por supuesto usted tiene todo el derecho a corroborar pero aquí está la información en el internet que creemos es una fuente confiable al respecto y ahí está mencionando esta ventaja de ph ui así es que incluso aquí la información ya da otros otros ranking en el que está ubicado dando a entender que está entre los mejores stop de lo que es este tipo de animales de la raza gir así es que ya que le digan que es encima del promedio pues ya es un buen indicativo ahí tenemos esto y este es el catálogo que les está mostrando por medio de nosotros don jovel que por cierto ahorita que yo estoy usando esta herramienta del internet déjenme decirles que ustedes pueden hacer lo mismo cuando yo mencione por ejemplo zanzado radar o como acabo de decir ph whisky busquen internet detalles y ahí van a anotar si lo que decimos es una especie de corroboración no se queden con lo que yo les pueda decir corroboren y ya serán dos maneras y ya si ustedes quieren corroborar de otras maneras pues igual adelante somos animamos mucho a eso a la investigación a estar bien informados porque entre mejor informados estamos mejor será para cuando usted quiera adquirir algún animal de estos así es que por ejemplo aquí como repito se dice la raza o de qué genética viene esta raza gir porque como ya se ha dado el debate es cierto no todo gir es lechero pero el modificado genéticamente en brasil claro que sí y adentro de esos hay unas razas que han salido más todavía comprobados y eso es lo que nos queremos remitir verdad digo porque hay quienes ponen que el gir no da leche el gir no da leche el gir no da leche el original pero el modificado genéticamente que es del que estamos hablando acá pues ese sí verdad ahora que tampoco son holstein o animales de esa manera pues pues tampoco verdad pero si la versatilidad la rusticidad la adaptación la mansedumbre todo eso ya es un valor que no hay que despreciar así es que esperamos ahí que esta información también les pueda servir y por supuesto que llamen tanto a cristian como a mí o si ya tiene el número de don joven pues llámenle también y si no pídanlo no lo tome como pérdida de tiempo así despacito mejor para hacer las cosas así es que pídalo ahí y si no pues busque directamente a don joven ahí en facebook dice que tiene ahí como rancho de esmeralda también puede hacerlo así es que hay varias maneras nosotros estamos a la orden ahí por si nos llaman o si ponen en los comentarios que quieren que quieren el número ahí les vamos a estar contestando también así es que ahí esto teníamos para hoy que mencionarles y esperamos que les haya gustado y que cualquier cosa ustedes comenten ahí si disienten con algo no hay ningún problema soy ricardo escobar y este es su canal el salvador en el campo hola ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!